Llegan nuevas regulaciones para contener la pérdida de reservas. En una semana de fuertes tensiones en lo cambiario, el BCRA detuvo este viernes la pérdida de visas comprando más de 200 millones de dólares en el MULC. De esta forma consiguió contrarrestar parte de lo perdido en las primeras ruedas del mes. Así deja hasta ahora un saldo mensual negativo de apenas 27 millones. El Banco Central venía interviniendo con ventas a un ritmo promedio diario negativo de 57 millones de dólares en noviembre y consiguió revertir la postura vendedora este viernes con nuevas restricciones. Según se conoció el jueves por la noche, el ente central resolvió que las entidades financieras no podrán aumentar su posición global en moneda extranjera hasta fin de mes. La medida llega tras varias ruedas complicadas para el central que llegó a acumular ventas por más de 569 millones en los seis días consecutivos hasta el jueves. Una dinámica que se dio aún con las restricciones a las importaciones vigentes, aunque de forma parcial. Vale recordar que los límites a los importadores dentro del mercado de cambios oficial le había permitido comprar 767 millones entre el 5 y el 27 de octubre, recuperando la mitad de los 1.522 millones vendidos entre el 26 de agosto y las restricciones. El impacto de la medida para limitar la tenencia de dólares en las entidades financieras se hizo sentir en el mercado de divisas oficial, que cerró el día de la baja. En la semana, en tanto, avanzó un 0.2%. En cuanto al resto de los tipos de cambio, no hubo fuertes variaciones en CCL libre, este viernes cerrando en 214,19 centavos. Sin embargo, en la semana subió 1.8%, dejando la brecha en niveles insostenibles en torno al 114%. En el mercado de bonos, tras el desplome de octubre y un nuevo tropiezo en la primera semana de noviembre, los bonos argentinos recuperaron la calma en las últimas ruedas de esta semana. El clima dentro del universo emergente ayudó. Las tasas largas del exterior retrocedieron con fuerza, favoreciendo los bonos de la región. La tasa americana a 10 años recortó 13 puntos básicos este viernes y cerró la semana en mínimos del último mes. La menor tasa libre de riesgo benefició a los bonos emergentes, con rendimientos que retrocedieron entre 7 y 14 puntos. Argentina se sumó esta vez a la fiesta y evidenció subas de entre un 1.2% y un 0.7% en sus precios este viernes. Dada la relativa calma que se vivió en el mercado de bonos en las últimas tres ruedas, el balance semanal cerró casi neutro con algunos rojos entre los títulos más cortos.